Fotografía, plasmafotografía Humejando con el rajo gran vida Me sonríe, le sonríe a esa piba Últimamente son iguales todos los días Si estás vacía no importa lo que escribas Últimamente no creo en nadie nega Solo me preocupa que no falte comida Solo me preocupa que esté bien la familia Me lo sudo a tus raps y tus frases de esquina Esto está por encima Pequeño chico joven negro yo negue Falso sapo con delirios de capo Mirando con cara de asco Cerdos olisqueando, runando barrios Mirando con cara de asco La calle en mi mente, mi mente en la calle Miramos con cara de asco No encuentro salida, por donde se sale Miro ya con cara de asco Mirando con cara de asco Fue tu cuerpo Perfe nhic прежде la contracting ridícula C Bathprobe Miro ya con cara de asco Miro ya con cara de asco El futuro salida a la cabeza Gracias por ver el video.